¡Espera, espera, espera! ¡Es, es, es! ¡Es, es, es! ¡Es, es! ¡Es, es, es! ¡Viva Chile! Nosotros los estamos organizando de manera tal de no permitir esto. Ellos, esta empresa, hizo una declaración de impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos pidiendo un estudio de impacto ambiental. ¿Qué pasa? Que mientras la empresa no cumpla, no cumpla con lo que nosotros le estamos pidiendo, la empresa no se instala porque la gente se va a manifestar. ¡Unidos, jamás serán vencidos! ¡Gracias!